hola amigos bienvenidos a este video tutorial en el dia de hoy les voy a explicar una forma de eliminar de remover el password de windows 7 he estado mirando algunos tutoriales en internet y he visto que hay personas que dicen que bueno se puede hacer a través del del disco de instalacion del sistema pero hay una forma mucho mas fácil supongamos que no tienes el disco de instalacion del sistema o que no quieres ir a buscar el disco o que simplemente estas utilizando una laptop y estas fuera de tu casa en otro lugar y no tienes el disco de instalacion bueno hay una forma de hacerlo y es muy facil les voy a mostrar puedes hacer clic derecho en cualquier lugar de la pantalla en cualquier lugar vacío de la pantalla clic derecho vas a personalize y vas a la esquina superior izquierda aqui donde dice control panel home haces clic despues vas aqui donde dice user account family safety y buscas la primera opcion donde dice add or remove a user account haces clic ok y como ves aqui bueno el nombre del administrador de esta de mi laptop dice emet y dice password protected entonces aqui haces clic bueno ya haces clic y aqui vienes a la opcion remove password que es la tercera de arriba para abajo haces clic ahi y ya es muy facil dice password protected solo tienes que poner aqui el password el password que tienes en este momento tu actual password y le das aqui remove password y ya queda eliminado hay otra forma vamos a ir atras un momento hay otra forma vamos a cerrar todo este momento hay otra forma de llegar ahi si no lo quieres hacer por aca en personalize puedes hacer lo mismo puedes llegar desde aqui desde aqui abajo de la esquina inferior a izquierda haces clic en start y vas a control panel desde aca clic y aqui vas a user account and family safety y das clic en la primera opcion add or remove a user account vienes aqui y aqui donde dice remover password remove the password y le das clic y aqui pones el password lo voy a hacer al momento y haces clic en remove password y ya queda el password eliminado de de tu windows 7 es una manera muy facil de hacerlo muy rapido y no necesitas ir a buscar el disco de instalacion sobre todo porque generalmente al menos yo mucha gente trata de no tocar mucho ese disco porque es el es de cuidado es el disco con el que vas a reinstalar todo el sistema de tu maquina en un momento que realmente lo necesites bueno espero les haya ayudado y eso ha sido todo por el dia de hoy gracias